Copas abajo, a la derecha, a la izquierda, al centro, entonces decimos salud, salud por los 15 años de Alinda Figueroa. Bueno, pues a continuación vamos a tener unas palabras de la quinceañera. Uh, I want to thank everybody for coming to my quinceañera. I don't know about that. So, thank you. I want to thank my dad and my mom for making this happen. And my uncles and my brothers and then other family members to come over here. Doy las gracias a todas las personas que asistieron a la celebración de los 15 años de mi hija. Se los agradezco de corazón. Gracias. 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 Bueno, pues ahora sí, ya acabamos con la ceremonia. Ahora vamos a empezar. Vamos a empezar con la música. Y les voy a pedir, vení, si me apaguen las luces. Bueno, no, no, no.